Y ensayamos, y ya está. Y al otro, y así hasta que acabemos. Vámonos. ¿Qué pasa, arte maníacos? Estamos aquí con Claudio Serrano, otra vez, después de tu entrevista. ¿Hace cuántos años ya? ¿Cuatro? A la cuatro, exagerado, no sé. Tres y algo, yo creo, ¿no? Igual tres. Miradlo y no lo decís. Miradlo y no lo decís. Me voy a poner como... Ahora sí. Bueno, vamos a hacer unos retrotakes, que es lo que no hicimos, porque esa sección no existía cuando hicimos tu entrevista. Que era imposible hacerla. Que era imposible hacerla. ¿Qué consiste? ¿Sabes en qué consiste? Más o menos, ¿has visto las siguientes? Vale. O sea, vamos a coger el de Lorean y vamos a viajar en el tiempo para ir a tus takes más míticos, de tus personajes más clásicos. Y hoy vamos a hacerlos como lo harías hoy en día. O como si lo hicieras ahora. Sí, porque algunos ya hace tantos años que la voz no va a ser exactamente la misma. No va a ser exactamente igual, pero las ganas le van a poner las mismas, que lo sé yo. Sí. ¿Puedo poner caritas de nostalgia, Diego? Puedes poner todas las caritas. Y contar anécdotas de ese momento. Por favor. Vale. Vámonos. Bueno, pues el primero, el Retro Take 1. Vamos a coger el de Lorean y nos vamos a Springfield al año 1993. Ojo, que han pasado muchos años. Casi 30. Casi 30, tío. Nos vamos con un tipo que conoces muy bien, que tiene el pelo largo, rizado, negro. Yo no tenía largo, no rizado, no, pero yo tenía largo en aquella época. Pero tenías casi partida de él. Porque aquí hubo melenaza. Hubo melenaza. Hubo melenaza. Doy fe, hay fotos. Pondremos una foto. Era un tipo que le encantaban los Zeppelin y conducía el autobús del cole. ¿Te suena, no? Venga, Tavoto es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. Fue un regalo de Carlos Revilla y lo he gozado y lo sigo gozando. Pues vamos a ver qué hizo en 1993. Tranqui, tío. Eso sería lo mejor que te pasara en la vida. Aquí donde me tienes, yo también repetí curso. Dos veces. Y mírame, tío. Ahora conduzco el autobús del cole. Has visto la vocecilla, ¿eh? Claro, tenía ahí. ¿Cuántas veces? 23 años. 23 años. Bueno, pues casi 30 años después de tus 23 años, vamos a intentar hacer el take. Yo aquí no voy a hacer nada en este, simplemente… Dar al pollo moral. Dar al pollo moral, que no es poco. Ensáñalo todo lo que tú quieras. Venga, bueno, suéltame una vez. Ah, tranqui, tío. Eso sería lo mejor que te pasara en la vida. Aquí donde me tienes, yo también repetí curso. Dos veces. Y mírame, tío. Ahora conduzco el autobús del cole. Qué maravilla. Vamos a hacer, vamos a hacer. ¿Quieres hacerlo ya? Sí, va, va, va. Me encanta. Ah, tranqui, tío. Eso sería lo mejor que te pasara en la vida. Aquí donde me tienes, yo también repetí curso. Dos veces. Y mírame, tío. Ahora conduzco el autobús del cole. Oye, que me encanta ese… Es que, claro, el personaje ya ha evolucionado contigo. Ya lo has llevado a otro terreno más tuyo. Y me encanta. ¿Nos lo puedes pasar? Ah, tranqui, tío. Eso sería lo mejor que te pasara en la vida. Mira, aquí donde me tienes, yo también repetí curso. Dos veces. Y mírame, tío. Ahora conduzco el autobús del cole. Me encanta. Ahora es como el padre de Otto. El padre de Otto, guau. El padre de Otto, tío. Bueno, yo creo… Mira, estos takes cuando están tan bien hechos, yo no… Ni vamos a repetirlo ni nada. Nos vamos al segundo. Y te voy a contar dónde nos vamos con el DeLorean. Vale. Ahora cogemos el DeLorean y viajamos al siglo XII. Al siglo XII. Un poco lejos. Cuando nació George de Otto. Exactamente. A lo mejor nos lo encontramos ahí en el té. Pero te digo yo que no. Y tú ibas viajando por ciudades como Damasco, Jerusalén. Ibas trepando muros por todos los lados. Te suena, ¿no? Sí. Este juego fue como la caña. Qué gráficos, qué tal. De hecho, fue de los… La fe de los primeros. Lo pudimos hacer con imagen, además. La mayor parte. Era como, guau, qué definición tiene esto. Qué pasada. Y era como… Va, una gozada. Y la jugabilidad luego, ¿eh? Sí. Poder trepar con esa libertad. Claro, claro, claro. En un mundo abierto. Ojo a él. Y luego era gracioso porque los bugs que tenía este juego, era de repente se colaban delante de un muro. Se quedaban dando delante. Ah, bueno, ya. Mientras caía y tal. Pero… Boogies off. Boogies off. Boogies off. Déjame verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Se acabó de veras? ¿Ha muerto el hechicero? No era un hechicero. No, solo un hombre corriente, capaz de crear ilusiones. ¿Habéis preparado la pira? Sí, pero, Altair, me temo que algunos no tolerarán algo así. Ya me ocuparé yo. Bueno, pues, después de tantos años también, porque parece que no, ha llovido un poquillo. Sí, 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 sí. ¿Se acabó de veras? ¿Ha muerto el hechicero? No era un hechicero. Solo un hombre corriente, capaz de crear ilusiones. Tú déjame a mí. Es que no es actual. Más actual. Más actual. Menos compungido. Menos compungido. Se va a cagar la perra. Vamos a escucharlo. ¿Se acabó de veras? ¿Ha muerto el hechicero? No era un hechicero. Solo un hombre corriente, capaz de crear ilusiones. ¿Habéis preparado la pira? Sí, pero, Altair, me temo que algunos no tolerarán algo así. Tú déjame a mí. Me encanta, me encanta. Me encanta eso. Tú que sí, tú que sí. La magic, la magic. Ahora, mientras estás doblando, te voy a contar que con el DeLorean nos hemos ido al año 2010, ¿vale? Oh, oh, oh. En este caso, tú llevabas un arco y te hinchabas a matar zombies, básicamente. ¿Cupido? No, aunque podría ser. Podría ser. ¿Te he hecho de Cupido alguna vez? ¿Ah, sí? Sí, seguramente esto dice el estilo. ¿De qué lo has hecho tú, Claudio Serrano? ¿De qué lo has hecho tú? Bueno, ya sabes que es Daryl, el Dixon, en The Walking Dead. Así que nada, vamos a verlo, ¿cómo lo hiciste? Miradlo ahora, todo mordisqueado por este sucio y asqueroso cabrón portador de mierda. Cálmate, hijo, ya es inútil. ¿Tú qué sabrás, viejo? Coge tu estúpido gorro y vuélvete al estanque dorado. He seguido varios kilómetros. Lo llevaré al campamento. Hoy comeremos venado. ¿Qué os parece? Le cortamos esta parte mordida. Y para adelante. Otra parte de la fobia y para adelante. Está como... Hay una cosa curiosa. De Daryl, cuando me llamaron para hablar, me decían que usted está haciendo un paleto de la América profunda. Claro, ¿qué hiciste ahí? Porque yo veo que me has tirado. Claro, que hubiera mucha diferencia, sobre todo con el de Juan, con el de Luis, en la forma de hablar. Pues nada, vamos a hacerlo como lo harías hoy en día. Sí, vamos a intentar. Venga, dale. Miradlo ahora. Todo mordisqueado por este sucio y asqueroso cabrón portador de mierda. Cálmate, hijo. ¿Tú qué sabrás, viejo? Coge tu estúpido gorro y vuélvete al estanque dorado. Lo he seguido varios kilómetros. Lo llevaré al campamento. Hoy comeremos venado. ¿Qué os parece? ¿Le cortamos esta parte mordida y el resto para cocido? Y el resto para cocido para otros días. En momentos de eso hay que apretar, hay que coger lo que sea. Me voy a quedar con esta versión. Ponla, ponla. Miradlo ahora. Todo mordisqueado por este sucio y asqueroso cabrón portador de mierda. Cálmate, hijo. ¿Tú qué sabrás, viejo? Coge tu estúpido gorro y vuélvete al estanque dorado. Lo he seguido varios kilómetros. Lo llevaré al campamento. Hoy comeremos venado. ¿Qué os parece? ¿Le cortamos esta parte mordida y el resto para cocido? Qué hijo de puta. ¿Cómo lo has corrido un poquito para meter en los... Se me acababa. ¿No sabes, jodido? ¿Que no tengo boca? A ver, ¿cómo meto yo lo del cocido? Esto es lo de yo lo meto todo en la boca. Bueno, yo creo... Doblando. Sí. Por favor. No, no, sí. Sí. Nos entendemos. Yo creo que lo has mejorado, ¿eh? Sí. Que lo diga la gente, pero yo creo que lo ha mejorado. Ponedlo en comentarios. Optad. A mí la versión libre con un poquito así de... Siempre gusta un poquito. Siempre gusta un poquito porque al actor le llama. Al actor le llama. Tienes un rumor interior. Nos vamos al tiempo más antiguo de los tiempos antiguos. A 1989. Nos vamos a Bremen, que yo creo que con decir la ciudad ya sabe la gente un poquito con qué nos vamos a ir. Pues sí, nos vamos con los trotamúsicos. Tu tienes un gatito que tocaba el saxo y se llamaba Burro. Sí. Hostia. Hace muchos años de eso. De hecho, la primera prueba para esta... ¿Cómo fue eso? Pues esto estaba yo con otro trotancionante, que estuve los primeros seis meses. Y oye una serie española, tal, vamos a hacer pruebas, con una voz así, aguda, tal, jovencita. Hice la prueba para el gato. Y dije, ay, no, no, ahí hay algo que nos termina de convencerte. Digo, pero ¿por qué? Es que tiene ese día más aguda. Digo, espérate. Entonces, hice la prueba así. Tapándome un orificio de la nariz. Dijeron, ah, coño. Oye, pues suena bien, para adelante. Y me cogieron. Pero ¿y esto por qué te dio a ti por hacer eso? Me digo, por inventar. Me dije, ¿cómo puedo hacer que suene? Porque estaba todo el rato jugando arriba a los agudos. Y por rediferenciarlo, si juegas a los agudos, pero juegas un poquito más nasal. Se te cae como más de chavalín, ¿no? Sí, sí. Había un toque ahí y dije, bueno, y les gustó. Y empezamos a hacer el año 88, que hicimos, no sé si era primero la peli y luego la serie. ¿Cuándo nací yo? Cuando, fíjate. Nos hicimos primero la peli y luego la serie. Y luego la serie hicimos dos capítulos con imagen y el resto ya como guiones de radio. No tenías ni 20 años. Nada, de 18 años. Hicimos como guiones de radio. Entiendo. Ahí todos y luego ya hacían la animación. Ah, vale. O sea, que esto era como actuación de voz. Sí. No era un doblaje. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo lo hiciste en el 89. Me llamo Burlón y vivo aquí de incógnito. ¿Qué quiere decir de incógnito? Vine aquí de incógnito porque no me gusta cazar ratones para ningún amo. Iba a cenar cuando llegasteis vosotros. Entonces me escondí en el yermo del guerrero. Demasiada cena para un solo gato, ¿no te parece? Es sencillito. Yo voy a hacer a tonto y a coquí, porque no hay gente aquí. A tonto no sé quién lo hacía. Gonzalo Durán. Gonzalo Durán. Ah, mira. Y a coquí sí que le he pillado que era naranjito. Naranjito. Pues, eh... Venga, vamos a hacer la búscula que ya como quiera. Dale. Vale, vale. Me llamo Burlón y vivo aquí de incógnito. ¿Eh? ¿Qué quiere decir de incógnito? Vine aquí de incógnito a provincia de Zamora porque no me gusta cazar ratones para ningún amo. Iba a comer cuando llegasteis vosotros. Entonces me escondí en el yelmo del guerrero. Demasiado yelmo para un gato, ¿no crees? Incógnito a provincia de Zamora. Claro, y yo me he inventado el texto. ¿Ya que te he dicho? Demasiado yelmo para un gato. Esto, ya. A ver, esto... Esto tiene una explicación. Es cosa de influencers. Esto es una promo subrepticia de yelmo cines. De yelmo cines. No, no, no. Ahora pí, pondré un pitido que no pagan, pues... ¿Yelmo cines? ¿A coqui? ¿A coqui o cato? ¿A coqui o cato? Oye, va. Vamos a verlo. Me llamo Burlón y vivo aquí de incógnito. ¿Eh? ¿Qué quiere decir de incógnito? Vine aquí de incógnito a provincia de Zamora porque no me gusta cazar ratones para ningún amo. Iba a comer cuando llegasteis vosotros. Entonces me escondí en el yelmo del guerrero. Demasiado yelmo para un gato, ¿no crees? Yo creo que lo vamos a dejar así porque lo hemos mejorado. Provincia de Zamora. Provincia de Zamora y demasiado yelmo para un gato. Qué bien. Vamos a seguir porque tengo otro retrotake para ti, muy chulo. Es un retrotake en el que nos vamos a ir al año. No lo sé, porque me has conocido la... ¿2015? Anda, qué mal funciona la memoria a estos milenios, cabrones. La hoja y me ha jodido. Vamos a 2015, exactamente. Tú eras un canallita con un trajecito con partículas BIM que te da poderes. Chiquitillo como una hormiga y grame como un... Que al final es el que soluciona todo el embolado. Es verdad. Pues la gente no lo quiere reconocer, pero... Vamos, pactamos en lo que estamos, pero al final es el que soluciona el embolado en Endgame. Anda. Eso. Pudo más. Venga. ¡Hala, cómo mola, tío! Ahora va a pasar algo raro. Es para flipar, pero no pasa nada. No hay que asustarse. Ah, no, no. Papi no se asusta. ¿En serio? Sí. Bien. Es guay, ¿eh? Es guay. Ese momento es súper chulo. ¿Quieres que la gente te pasa? Sí, vamos. ¿Abrados? Vamos con ello, venga. ¡Hala, cómo mola, tío! Ahora va a pasar algo raro. Es para flipar, pero no pasa nada. No hay que asustarse. Ah, no, no. Papi no se asusta. ¿En serio? Sí. Vale. Ahí bien, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Vamos a... Mola doblar a un tío que no envejece, tronco. Este tío también está... Desde que salió en Friends está igual. Está igual. Es una cosa sorprendente, tío. Bueno, la gente sabe que tiene una foto dedicada a este, ¿no? Una foto aquella... Ah, coño, pero fue como una... En una New York Comic Con. Sí, sí, me lo trajeron dedicado con fotos. Si me pasas la foto, la mandaremos para mí. Te la mando, te la mando. Vamos a verlo. Oh, no, cómo mola, tío. Ahora va a pasar algo raro. Es para flipar, pero no pasa nada. No hay que asustarse. Ah, no, no. Papi no se asusta. ¿En serio? Sí. Ha quedado guay. Pero de una secuencia, es el que hace Luis, tío. Hablando de lo que él controla... Hostia, bestiales, tío. Rafa está ahí que se sabe de más también. Ya estamos en el Retro Take. Bueno, no sé qué número es, pero me da igual. Aquí tú eres un murciélago. Murciégalo. Murciégalo. Bueno, la gente creo que ya sabe de sobra. Es la segunda película de Nolan, ¿vale? Es el Caballero Oscuro. Es una de las mejores películas consideradas de Batman. Y tengo una secuencia de Joker y Batman. Yo te iba a poner una de Batman para que tú dijeras el mítico, yo soy Batman. Pero como eso ya está muy visto, en mi opinión, vamos a hacer esta escena, que es muy mítica y creo que mola mucho. Así que nada, vamos a verlo como fue en 2008. No hay que empezar por la cabeza. La víctima se marea y no siente el... ¿Ves? Me querías. Aquí estoy. Has dejado morir a cinco personas. Luego, has dejado que Dent cargue con el muerto. Hasta a mí me parece cruel. ¿Dónde está Dent? No hay vuelta atrás. Lo has cambiado todo. Para siempre. Entonces, ¿por qué quieres matarme? Yo no quiero matarte. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Volver a robar a los mafiosos? No, no. No. No, tú... Tú me completas. Eres una basura que mata por dinero. No hables como ellos, no lo eres. Y lo que dice Joker es profundo, ¿eh? Tú lo has cambiado todo para siempre. Bueno, a ver, claro. Estamos hablando de la interpretación de este... Además del que el guión está muy bien. Ya no solo la interpretación de Heath Ledger y de Christian Bale, sino que el guión es que acompaña por todos lados, está muy bien dirigida. Y la ambientación sonora, tío, te da cuenta todo el rato. Bueno, que te mete en una tensión... Te mantiene... Bueno, voy a intentar... Aquí lo complicado lo tienes tú. Voy a hacer un ensayo, porque esto si no, no le voy a pillar por ningún lado. No hay que empezar por la cabeza. La víctima se marea y no siente... ¿Ves? Me querías. Aquí estoy. Has dejado morir a cinco personas. Luego has dejado que te encargue con la culpa. Ah, con el muerto, ¿no? Con el muerto, lo mejor dicho. No hay que empezar por la cabeza. La víctima se marea y... ¿Ves? Me querías. Aquí estoy. Has dejado morir a cinco personas. Luego has dejado que te encargue con el muerto. Hasta a mí me parece cruel. ¿Dónde está Dent? No he vuelto atrás. Lo has cambiado todo. Para siempre. Entonces, ¿por qué quieres matarme? Yo no quiero matarte. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Volver a robar a los mafiosos? No. 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 Tú. Tú. Me completas. Eres una basura que mata por dinero. No hables como ellos. No lo eres. ¡Eta! Es que doblar a este tipo de personajes, tú estás así, clac. Estás en tensión. Estás en tensión. Pero, gente. Vamos a ver qué tal ha quedado. No hay que empezar por la cabeza. La víctima se marea y... ¿Ves? Me querías. Aquí estoy. Has dejado morir a cinco personas. Luego, has dejado que te encargue con el muerto. Hasta a mí me parece cruel. ¿Dónde está Ben? No he vuelto atrás. Lo has cambiado todo. Para siempre. Entonces, ¿por qué quieres matarme? Yo no quiero matarte. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Volver a robar a los mafiosos? No. 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 Tú. Tú. Me completas. Eres una basura que mata por dinero. No hables como ellos. No lo eres. Eh, defendido. Muy bien defendido. Bueno, ya hemos defendido a este take, que no era fácil. Yo creo que ha quedado muy chulo. Espero que la gente lo disfrute y que me perdone Dani García y todos los demás. Porque yo sé que Joker es una cosa muy complicada. Pero yo le he puesto mis cojones para hacerlo con un ensayo y sin cascos. Así que vamos con el siguiente retrotake. En este caso nos vamos al 92. Con un chico muy guapo. Con una telenovela de Beverly Hills. Un culebrón para adolescentes. Un culebrón para adolescentes. Como sería físico-química, pero de allí. Ah, exacto. Lo hacen de otra manera. Mira, tú te llamabas Brandon Walls. Brandon Walls. Vamos a ver cómo lo hacías con esta voz de galán adolescente. Bueno, de posadolescente. Claro. Porque estos eran posadolescentes. Hacían de adolescentes, pero tenían 25 años. Pero además fíjate que ha hecho de beber y elegir 90-210, que aquí se llamó sensación de vivir. Bueno, cosas. Pasas que cosas. Vamos a ver cómo sonabas tú en los 90. A ver, 22 años. En los 90. ¿A dónde vas? A tirarme al tren. Otra víctima de las estadistas. ¿Has sacado sobresaliente? Sí. Mi padre me va a matar. Dile que a Danse le encanta jorobar la nota media. Que va, no lo entendería. Tiene un expediente lleno de matrículas de honor. Siempre me lo está recordando. Bueno, ¿cómo te escuchas? ¿Cómo te escuchas? Gracias, socio. Te voy a hacer por además que he seguido doblando a Jason Presley. Sí. Hasta hace poco en la de Private Ties, que está en Fox Live. Es un rollo Castle y tal que ya ha acabado. Le he seguido doblando y hemos seguido como envejeciendo juntos. Qué guay. Tiene hijos casi de la misma edad que los míos. Hemos seguido como envejeciendo juntos. Y es curioso porque cuando empezamos esta serie, ya estamos en momento a verlo Cebolleta. Cuando empezamos esta serie, hijos míos, no había color en la tela. Yo he estado hablando de otra serie que era Camino del Infierno, una serie muy chula. Con Fernando Luis me dijo, oye, me han dado una serie, tío. Son todos chavales, jóvenes, un rollo, un coñazo. Digo, ah, vale. Esa se suele decir, porque a veces cuando te llegan los guiones, porque el guión este no hay por dónde cogerlo. No, 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 o sea, nada. Los que no tenían vídeo se grababan los capítulos en cinta de casete para luego oírlos. Madre mía, solo para oírlos. Para oírlos cuando se los perdían, tío. Yo alucino. Es alucinante. Bueno, vamos a ver este pedazo de texto, ni Hamlet, vamos a hacer... Una cosa muy complicada, aquí hay que darle el intenso. No, cuidado, aquí ya seriedad, por favor. ¿Dónde vas? A tirarme al tren. Otra víctima de las estadistas. ¿Has sacado sobresaliente? Sí. Steve, mi padre me va a matar. Dile que a Dansell le encanta jorobar. ¿Qué va? No lo entendería. Tiene un expediente lleno de matrículas de honor. Siempre me lo está recordando. Hija puta. Esto la he metido yo porque tenía la boquilla. Tenía un plis-plas. Tenía un plis-plas. Ahora te voy a dejar jugar. Vale. Como tú quieras. Y yo te voy a dar réplicas. Simplemente te voy a decir a dónde vas y ya tú lo que quieras. ¿A dónde vas? A tirarme a la que conduce el tren. Joder, está buena, ¿eh? Ya te digo. Menuda tía. Yes. Steve, mi padre se lió con ella. Menudo cabrón. Yo también me liaría con ella. No, no lo entiendes. Es que es más joven que él y luego, bueno, pasa lo de siempre. Bueno, un rollo. Y qué pena te iba a decir cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, pero está guay, está guay. A mí me ha gustado. Vamos a pasar a esta última. ¿A dónde vas? A tirarme a la que conduce el tren. Joder, está buena, ¿eh? Ya te digo. Menuda tía. Yes. Steve, mi padre se lió con ella. Menudo cabrón. Yo también me liaría con ella. Ya, no, no lo entiendes. Es que es más joven que él y luego, bueno, pasa lo de siempre. Bueno, un rollo. A mí me ha gustado. Es muy natural, es muy natural. Y es que me doy... Es un rollo, macho. Sí. Bueno, a ver, espérate, amigo, que aquí vamos a hacer una cosa muy bonita. Vamos a coger el DeLorean para ir al año 2006. Yes. En el que tú eras el hermano de otra persona y teníais un oficio, que es cazar criaturas, vampiros, fantasmas y un montón de cosas. Ya sabéis que... Crilling lemons, hunting things, the family business. Exactamente. Creo que es. Joder. Madre mía, como te lo sabes. Yo voy a hacer a Sam, él va a hacer a Dean, como no podía ser de otra forma, y vamos a ver cómo sonabas en 2006. Venga. Tranquilo, tigre. ¿Dean? ¡Qué susto me has pegado! Has perdido práctica. ¿O no? Levántame. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? He venido a por una birra. ¿Sam? Yes. Tranquila. Dean, esta es mi novia, Jessica. Espera, ¿tu hermano Dean? Qué chulos los pitufos. ¿Sabes una cosa? No entiendo cómo puedes estar saliendo con mi hermano. Deja que me ponga algo encima. No, no, tranquila, no te molestes. En serio. Qué bueno, qué bueno es el cabrón, ¿eh? No, no, no. Es la cara, las caras que ponen. ¿El Jensen Akel se ha crecido, tío, como actor? Bueno, supongo que todo sobrenatural haya crecido ya un montón. Bueno, o sea, tú lo has visto, esa evolución, ¿no? De hecho, ha dirigido algunos de los capítulos y es una evolución bestial, tío. Ahora, hazlo, y luego si quieres hacemos una impresión, que está facilita, va. Vale. Vamos a hacer los gestos ahí guays. Todo el rato, todo el rato. Todo el rato. Tranquilo, tigre. ¿Dean? ¡Qué susto me has pegado! Me has perdido práctica. ¡No, no! O no. Levántame. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? He venido a por una birra. ¿Sam? Jess, tranquila. Dean, esta es mi novia, Jessica. Espera, ¿tu hermano Dean? Qué chulos los pitufos. ¿Sabes una cosa? No entiendo cómo puedes estar saliendo con mi hermano. Deja que me ponga algo encima. No, no, no. Tranquila, no te molestes. En serio. Qué guapo, tío. Venga, vamos a improvisar otra. Ahora voy a improvisar. Lo que tú quieras, ¿va? Yo te voy a seguir, porque empiezas tú. Tranquilo, Zamorano. ¿Qué? Pues es verdad que soy Zamorano. Ya no vas a la vendimia, ¿eh? ¡Ey, la madre que te parió! Bueno, o sí. Anda, levanta. ¡Ven aquí, que te voy a dar yo humas! He venido a por un vino de toro. ¿Sam? Anda. ¿Hari? Jess. Oye, ¿por qué no le traes un vino de toro a este chaval? Espera, ¿tu hermano Dean? Qué chulos los pitufos. No sé si tienen bodega, pero yo me quedaba ahí quietecito. Deja que me ponga algo encima. No, no, tranquila, por favor, pero que sea un tinto. Este es el take sin sentido, porque además luego le voy a poner la original. No va a tener ningún sentido, pero esto es lo que me gusta. Tranquilo, Zamorano. ¿Qué? Pues es verdad que soy Zamorano. Ya no vas a la vendimia, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ey, la madre que te parió! Bueno, o sí. Anda, levanta. ¡Ven aquí, que te voy a dar yo humas! He venido a por un vino de toro. ¿Sam? Anda. ¿Hari? Jess. Oye, ¿por qué no le traes un vino de toro a este chaval? Espera, ¿tu hermano Dean? Qué chulos los pitufos. No sé si tienen bodega, pero yo me quedaba ahí quietecito. Deja que me ponga algo encima. No, no, tranquila, por favor, pero que sea un tinto. Un pequeño homenaje a Zamora, a Toro. Exactamente, a Toro, a mi tierra y a estas movidas. Bueno, yo creo que hemos, esto de sobra, mejorado el primer take de estos dos chavales en Supernatural, en Sobrenatural. Y ahora vamos con el siguiente retrotake. Vamos a volver a Springfield con Otto. ¿Por qué? Porque yo tengo que escuchar esta historia, una historia de terror que Otto le cuenta a Lisa en el momento en el que él se queda a dormir en casa de los Simpsons, porque se queda sin curro y sin choza, como diría él. ¿Cómo se llama el capítulo? ¿Qué tú lo sabías? De Otto's Show. Es el capítulo 21 de la temporada 3, por si alguno lo quiere ver. Y es un pasote de capítulo. Y esta parte la teníamos que hacer. Entonces, simplemente disfruta. Vamos a ver primero cómo lo dijiste en su momento. ¡Vamos, abre! ¡Abre! ¡Tengo que entrar y no es broma! ¡Hola, Blandy Bloom! ¡Ay, bueno, se ha reído! ¡Pie! ¡Ese pollo tiene que largarse! La mujer aceleraba. Pero el extraño coche no dejaba de darle golpes por detrás. Por fin, se salió de la carretera, entró en el bosque y perdió de vista el coche. Entonces se dio cuenta de que el hombre que la seguía no quería hacerle daño. Lo que quería era decirle que en el asiento de atrás había un loco con un hacha en la mano. ¿Y la mató a aquel loco? Nasty, ¿sabes por qué lo enseñó? ¿Por qué? Porque yo era ese loco. ¡Desconecta, que era broma! Se acabó. Le echo a la calle. Dime que era el que esto merece la pena hacerlo. ¿A que sí? Esto es gozarlo. Si quieres otro ensayito para tenerlo un poquito más fijado. Lo que tú quieras hacer. Intentadlo. Vamos a intentarlo. Vamos, abre, abre. Tengo que entrar y no es broma. Hola, Blande Blu. Ahí va, no se ha reído. Ese pollo tiene que largarse. La mujer aceleraba. Pero el extraño coche no dejaba de darle golpes por detrás. Por fin, se salió de la carretera, entró en el bosque y perdió de vista el coche. Entonces se dio cuenta de que el hombre que la seguía no quería hacerle daño. ¡No! Lo que quería era decirle que en el asiento de atrás había un loco con un hacha en la mano. ¿Y la mató a aquel loco? Nasty, ¿sabes por qué lo enseñó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Yo era ese loco! ¡Desconecta, que era broma! ¡Se acabó! ¡Le echo a la calle! ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Vamos a ponerlo! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos, abre, abre! ¡Tengo que entrar y no es broma! ¡Hola, Blande Blu! Ahí va, no se ha reído. ¡Aaah! ¡Ese pollo tiene que largarse! La mujer aceleraba. Pero el extraño coche no dejaba de darle golpes por detrás. Por fin, se salió de la carretera, entró en el bosque y perdió de vista el coche. Entonces se dio cuenta de que el hombre que la seguía no quería hacerle daño. ¡No! Lo que quería era decirle que en el asiento de atrás había un loco con un hacha en la mano. ¿Y la mató a aquel loco? Nasty, ¿sabes por qué lo enseñó? ¿Por qué yo era ese loco? ¡Desconecta, que era broma! ¡Se acabó! ¡Le echo a la calle! ¿Cómo no contarle cuentos a los niños? ¡Qué maravilla! Otto en su plena esencia, vaya. Bueno, pues después de este Otto ya se han acabado los retrotakes, pero vamos a hacer una cosa distinta. Pero, bueno, es que esto teníamos que hacerlo, porque la gente lo va a gozar. Vamos a hacer un neotake, ¿no? Vamos a darle una vuelta de tuerca a esto y vamos a hacer un take que apenas unas semanas ha salido. En este caso, vuelves a ser un superhéroe, pero no como Ant-Man. Ant-Man es un superhéroe bueno, tú eres un superhéroe cabrón. Un superhéroe sin escrúpulos. ¡Qué gozada de ese video! Yo ya le seguía de antes. Hombre, y cuando viste esto... Y cuando repite, Jensen Ackles ficha por ti. Digo, joder, a ver si me llaman para hacerlo. Y tuve la suerte de que mis compis de Barcelona contaran conmigo y le decimos, sí, sí. Y muy bien hecho, ¿eh? O sea, vamos a verlo, que seguro que la mayoría lo habéis visto. Si no lo habéis visto, aquí podéis parar el video. Vamos a ver a Soul Dear Boy en la tercera temporada de The Voice. ¡Me importa una mierda! A la primera tontería te parto la cara a los Sean Connery. Escucha, a menos que quieras acabar como él, no corras ese riesgo. Anímate. Un trato es un trato. Me ayudas con esto y yo mato al patriota. Carnicero quería eso por encima de todo. Seguimos adelante o no. Déjalo. Hay que moverse rápido. ¡Ah! ¿Estás oídoso? Ah, igual tendrías que dejar la hierba, ¿no? Y tú igual tendrías que chuparme los huevos. ¡Felipot! Esa caída es que es tan mágica. Chuparme los huevos. En fin. Me lo he pasado muy bien. Dejándolo otra vez. Sí, este es larguito. Estamos a... ¿A la otra vez? Me importa una mierda. A la primera tontería te parto la cara a los Sean Connery. Escucha, a menos que no quieras acabar como él, no corras ese riesgo. Anímate. Un trato es un trato. Me ayudas con esto y yo mato al patriota. Carnicero querría eso por encima de todo. ¿Seguimos adelante o no? Déjalo. Déjalo. Hay que moverse rápido. ¿Has subido eso? Igual tendrías que dejar la hierba, ¿no? Y tú igual tendrías que chuparme los huevos. Venga, vamos a intentar. Menos mal que lo dice esto al final, porque si tengo que decir yo algo después me iba a reír. Seguro. ¿Vamos? Vámonos. Me importa una mierda. A la primera tontería te parto la cara a los Sean Connery. Escucha, a menos que quieras acabar como él, no corras ese riesgo. Anímate. Un trato es un trato. Me ayudas con esto y yo mato al patriota. Carnicero querría eso por encima de todo. ¿Seguimos adelante o no? Déjalo. Hay que moverse rápido. ¿Has oído eso? Igual tendrías que dejar la hierba, ¿no? Y tú igual tendrías que chuparme los huevos. Oye, pues está más o menos, ¿no? Yo lo he visto bastante bien. ¿Quieres que lo repitamos? Yo lo he visto bien. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Me importa una mierda. A la primera tontería te parto la cara a los Sean Connery. Escucha, a menos que quieras acabar como él, no corras ese riesgo. Anímate. Un trato es un trato. Me ayudas con esto y yo mato al patriota. Carnicero querría eso por encima de todo. ¿Seguimos adelante o no? Déjalo. Hay que moverse rápido. ¿Has oído eso? Igual tendrías que dejar la hierba, ¿no? Y tú igual tendrías que chuparme los huevos. No hay que tocarla. Vamos a dejarla así que ha quedado muy bonito. Madre mía. O sea, eres la persona que más retrotakes ha hecho ahora sí de todos porque has hecho más del doble y además un neotake que ha quedado brutal. ¿Qué tal te lo has pasado? Muy bien, muy bien. ¿Te hubiera gustado hacer en la entrevista esto? Cada cosa tiene su momento. Vale. A lo mejor en la entrevista no hay a la confianza quizá para hacer estas movidas a lo loco. Ahora revisionándolo con más tiempo. ¿Sí? Se ve de otra manera, tío. Sí, claro que se ve de otra manera. Mola, mola, mola. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Gracias, Claudio, por venir otra vez más. Nada, a vosotros os voy a decir que podéis dejarme en los comentarios. ¡Ahí va! Espérate, Claudio, que nos faltaba el retrotake por antonomasia. O sea, si yo no pongo esto, yo me muero. Porque a ti te gusta. Claro, porque a mí me gusta este. A mí me hizo llorar este hombre en el 2000. Te iba a decir en 1999. No, en el 2000. Soy así, soy así. Soy hacer llorar. Soy hacer llorar. Con su Ben Affleck en Armageddon me hizo llorar mucho. De hecho, creo que es con la única película que lloro. Bueno, en fin. No voy a sacar más trapos de mi intimidad. Y ahora vamos a ver cómo lo hiciste en el 2000 a ese AJ Frost. Dios mío. Bueno, algún día tenemos que morir. Me ha tocado a mí salvar al mundo. Así que, vamos, solo quedan unos 10 minutos, ¿no? Introduces esto en el puerto. Levantas, presionas y pulsas. Nada más. Levantar, presionar y pulsar es fácil. Ni siquiera yo podría cagarla. Yo le bajaré. Y Ramón Langa ha ponido el sello. Yo lo bajaré. ¿Quieres una o no? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Dios mío. Bueno, algún día tenemos que morir. Me ha tocado a mí salvar al mundo. Así que, vamos, solo quedan unos 10 minutos, ¿no? Introduces esto en el puerto. Levantas, presionas y pulsas. Nada más. Levantar, presionar y pulsar es fácil. Ni siquiera yo podría cagarla. Yo le bajaré. Qué guay, qué guay. Y luego la escena, luego la... Dios mío. Bueno, algún día tenemos que morir. Me ha tocado a mí salvar al mundo. Así que, vamos, solo quedan unos 10 minutos, ¿no? Introduces esto en el puerto. Levantas, presionas y pulsas. Nada más. Levantar, presionar y pulsar es fácil. Ni siquiera yo podría cagarla. Yo le bajaré. Tengo que tener que levantarme para pillar el podría cagarle, perro viejo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues ahora sí hemos acabado con los retrotakes. Ya habíamos hecho el anterior neotake. Ahora sí ya despedimos todo esto. Ahora sí, te lo has pasado bien. Muy bien, muy bien. Ha sido un viaje muy curioso por mi profesión y por mi etapa y por mi vida, tío. Es muy bonito porque te da la sensación de jugar un poquito con lo que has hecho y a la vez esa retrospectiva de ver tu trabajo, la nostalgia que genera y que va a generar a la gente. No tengo ninguna duda. Así que dame un abrazo, tío. Tío. Mi capitán aquí, que me enseña tanto y a vosotros no os puedo decir nada más que gracias por ver este vídeo. Os espero en los siguientes. Me podéis dejar aquí en los comentarios el actor o la actriz de doblaje que queréis en otros vídeos. Y nada más. ¿Quieres decir algo a la cámara? Sed buenos. Sed buenos. Y no compréis animales adoptados. Pues ya está. Adiós. Adiós.